El castillo de Cabra fue construido por los árabes, aunque tiene su origen en la época romana. Las primeras noticias que adoramos del castillo y fortaleza de Cabra datan del siglo IX. El castillo se situaba dentro de un recinto amurallado asentado sobre la cresta de una colina a la altura de 448 metros. Desde esta loma se dominaba el cruce de varios caminos importantes. La fuerte muralla que lo circundaba poseía adarbe o camino de ronda y 18 torres flanqueantes, con almenas y aspilleras. Torres cuadradas y redondas alternativamente separadas entre sí a un tiro de flecha y un foso de gran profundidad. Lo que hoy queda de esta magnífica construcción está formando parte del edificio actual del convento y colegio de las monjas Escolapia. Se dice que tenía una enorme plaza de armas en la que podían formar hasta 10.000 hombres. Este castillo tuvo especial importancia en los tiempos del medievo, cuando Cabra se convirtió en ciudad fronteriza. En su interior podemos observar el patio de las columnas de estilo renacentista, construido a mediados del siglo XVII cuando el sexto conde de Cabra decide trasladar su residencia a este palacio. En la galería superior de este patio encontramos dos puertas del siglo XV. Se dice que fueron las puertas de la prisión en la que permaneció Boadil el Chico, último rey de Granada, quien fue hecho preso tras su derrota en la Batalla de Lucena en 1485 y llevado por el conde de Cabra a su castillo. De todo este conjunto arquitectónico sobresale la torre del homenaje. En el centro del que fuera muro este se levanta esta gran torre de planta cuadrangular y que tiene una altura de más de 20 metros. En su interior existe una bella y cuidada estancia a modo de salón decorada con motivos de inspiración neomudeja. Conocido como el Salón Ochavado, posee dos ventanas con arcos geminados de medio punto y una tercera sim. Subiendo por las escaleras más originales del castillo se llega a la parte alta de la torre. Excepcional mirador donde podremos contemplar unas maravillosas vistas de la ciudad de Cabra. La otra torre que se conserva del castillo está situada en el lado noroeste. También conocida como Torre Juana es de planta casi cuadrada. Conserva unos 10 metros de su altura original y en su interior posee una pequeña cámara abovedada.